Hemos de inaugurar la capilla el día 13 de mayo, que es el día de la Virgen de Fátima y también celebramos Nuestra Señora del Santísimo Sacramento. Es un día muy especial. La Virgen, nuestra madre, siempre está al lado de Jesús y también está allí y ella es la que nos va a guiar en toda esta aventura maravillosa de la capilla. Conocemos a Musén Felipe desde hace muchos años. Cuando él estaba en la parroquia de Santa Inés, en Barcelona. Entonces, bueno, nos hicimos muy amigos y siempre hemos mantenido esta amistad. Entonces, cuando a través de un matrimonio amigo nuestro nos invitaron a hacer los retiros de Maús, le propusimos a Musén Felipe que participara y que también... Primero, cuando vino el Padre Justo, hubo que buscar una persona que se hiciera cargo de poner en funcionamiento la capilla, toda la estructura de la capilla de Adoración Perpetua. Y entonces nos pidió el Padre Loceudo y el Padre Musén Felipe, a ver si... bueno, me pidió a mí a ver si podía hacerme yo cargo de esta responsabilidad y de este honor. De alguna manera es como... una capilla de Adoración Perpetua es como una conexión entre... Es perpetuar los beneficios de la misa en el tiempo. Nosotros en la misa se nos abre el cielo y cuando acaba la misa es como si se cerrara. La capilla de Adoración Perpetua lo que hace es mantener abierta esta relación entre el perfil y el perfil. Tenemos adoradores de todas las edades, hombres, mujeres, chicos, chicas, gente mayor, gente joven, gente que trabaja, padres de familia con muchos hijos que buscan una hora para venir a adorar, personas que trabajan durante el día y vienen por la noche, personas que trabajan durante la noche y vienen durante el día, gente jubilada que coge tres autobuses y dos metros para llegar y que está más tiempo yendo y viniendo que en la propia... La idea es que lógicamente se involucre cuanta más gente de Badalona mejor, porque es lo lógico, ¿no? Sí. Y también esperamos que sea la primera capilla de estas características, pero que no sea la única. ¿Y si habrán otra? Es un tema de fe. Si tú verdaderamente crees que Jesús está en una hostia consagrada, con mucha gente que no va a misa porque no se siente parte, porque llegan a misa, no saben las oraciones, no participan de los cantos porque no los conocen, entonces es como que no va con ellos. Sin embargo, una capilla donde vas, te sientas, hay silencio y hay paz, aquí no hay que entender nada. Eso lo entiende todo el mundo. Entonces, ¿qué entienden? Que van y se sienten bien. Encima, les dicen que ahí está Jesús y están encantados porque no les obliga. De hecho, una de las normas que tenemos para los adoradores que no pueden atender su turno es que antes de llamar a otros adoradores, intenten ellos cubrir el turno con gente ajena a la adoración que les hagan el favor. Porque es una que haya capillas, ojalá se abran muchas, donde cualquier persona pueda ir, pueda entrar a rezar. Esto los católicos lo echamos de menos. Antes las ideas estaban abiertas a cualquier hora. Siempre ibas por Barcelona, por cualquier ciudad. De alguna manera, el adorador comprometido da este servicio a la comunidad de permitir que las capillas de adoración perpetuas estén abiertas y disponibles para otras personas. Es una manera también de servir a Dios. Se encontraba la cama sin deshacer porque se pasaba noches enteras adorando cuando iba de viaje. Que dirías, pues tendría que descansar y dormir para seguir aquellos viajes agotadores. Pues él, en vez de meterse en la cama, se quedaba toda la noche adorando.